las cosas de la vida y esta dice, dice Dices que dale Hoy las calles vuelan Dices que tal vez hoy las dudas vuelan Dices que seguramente la vida hoy te sorprenda Dices que tal vez Hoy el malo cambia de papel y vuelve con las heridas que te hiciste aquella vez y vienes llamándome a la tierra Hablas de volver a sentir la llamada Hablas de volver a creer en las miradas Hablas de seguir fingiendo que el bueno siempre ganas de mantener que siempre el malo El malo cambia de papel y vuelve con las heridas que te hiciste aquella vez y vienes llamándome a la tierra a la tierra a la tierra y vienes y vienes y vienes y vienes y vienes y vienes que tal vez que las dudas mueran dices que seguramente la vida hoy te sorprenda dices que tal vez hoy un malo cambio de papel que muchas gracias he salado hoy aplaudido que se 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 se